Los ojos del mundo fueron testigos esta semana de la condena a cuatro años de prisión de Jean Clomaz, culpable del fraude PIP que afectó a más de 80 mil mujeres en el mundo. Un par de esas prótesis defectuosas llegó a la vida de Susmari González de 30 años aquí en Margarita. Gracias a nuestra compañera Ana María Presilla, conocimos su historia. Me desmayaba, me descompensaba, el seno me creció de una manera de 650 CC, demasiado grande y un dolor muy grande. Era un dolor extremadamente grande que no me lo controlaban ni los medicamentos. Buscó ayuda. El cirujano le dijo que esas molestias eran normales y que no debía preocuparse, pero al ver que empeoraba decidieron planificar una segunda visita a quirófano. Ella llegó, pero él no. Me dejó anestesiada, él nunca llegó a la operación. Luego de que nunca llegó a la operación, me sacaron de esa clínica, me llevaron a otra clínica. Otro médico se hizo responsable, que es el que me salva la vida, que es el que se hace responsable de todo lo grave que yo venía. Me sacaron litro y medio de pus, perdí tejido, músculo, sensibilidad. A estas alturas no tengo sensibilidad, no tengo músculo, no tengo nada. Y un trauma psicológico bastante grande que me ha causado. No solo tenía prótesis PIP, el médico que la operó no tenía licencia y el quirófano no contaba con las condiciones sanitarias necesarias, lo que se tradujo en una fórmula mortal. Es bastante difícil porque ya que no uso ropa descotada, de repente me veo al espejo y me pongo a llorar. Si duraba una hora más con esas prótesis y con esa bacteria que tenía, me hubiese dado una sexa y estuviese muerta, no estuviese aquí relatando. ¿Qué tipo de bacteria tenía? Estrafeloscoccus. Durante mucho tiempo Susmar sí sintió vergüenza de contar su historia. Un día se llenó de valentía al saber que la persona que le hizo todo esto aún sigue operando sin que nadie lo denuncie. No seas tú la próxima víctima, al natural es mejor.